Todos, todos debemos estar elaborados. Dios, por eso te quiero. Y en la adoración, por el que eres un sonido, así la linda tu sonrisa me transforma y me eleva el cielo. Por tus ojos yo me muero, daría la vuelta al mundo entero. Dios, por el que eres un sonido, así la linda tu sonido, así la linda tu sonido, así la linda tu sonido. Dios, por el que eres un sonido, así la linda tu sonido, así la linda tu sonido. Dios, por el que eres un sonido, estás mentira, así la linda tu sonido. Por tus ojos yo te muero, tu maría la verdad no te enero. Vienes a la razón de mi cuerpo, muchas gracias al cielo. Por tu vida que te tengo, tú y yo te quiero. Es que yo por ti me voy, mueres todo loco en paz. Me levanto entre tus sueños y me quedé en tu nuevo sueño. No eres mi sueño, no eres que nadie me levante. Entre tus sueños y me quedé en la noche. Yo soy tu mujer, solo quiero abrazarte. Solo quiero abrazarte. No eres mi sueño, no eres mi sueño. Por tu vida que te tengo, tú y yo te quiero. No eres mi sueño, no eres mi sueño. 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 No eres mi sueño, tan hermoso y tan divino. Yo quiero que seas otro igual. Y todo lo que yo soñé contigo, todo ahora y todo se vuelve realidad. No eres mi sueño, tan hermoso y 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 tan hermoso. No eres mi sueño, tant hermoso y tan hermosos y tan hermoso y tan hermoso y tan hermoso. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal!